Bienvenidos a un nuevo video, este video será sobre el cumpleaños de mi ñañi ñañi, mi ñañi bello ¿Cómo empiezo este video? Pues el día de hoy yo le dije a Dani que iba a ir a clases de inglés pero en verdad iba a ir a comprar su regalo de cumpleaños Ha sido un día un poco caótico, yo llevo aproximadamente como 3 días tratando de comprar su regalo vía online pero hacía difícil, no sé por qué la página web no funcionaba entonces se me complicó y tuve que ingeniármelas hoy viernes para comprar su regalo porque cumpleaños el día lunes fui primero a una tienda y me dijeron que se había acabado así que tuve que agarrar otro taxi e irme a otra tienda que quedaba aún más lejos y logré conseguir, no exactamente el que él quería, pero uno parecido y que creo que también le va a gustar Aquí está su regalo, yo estoy en la puerta de la casa y tengo que tratar de subir a la casa y esconder el regalo sin que él se dé cuenta porque él está en la casa así que creo que esto va a ser un poco complicado, pero si lo logramos va a ser un éxito y voy a lograr sorprenderlo el día lunes 9 de marzo que es su cumpleaños Deseamos a ti cumpleaños ¡Nanio, ñanini, ñani, cumpleaños, felí! Te amo hora sí por ser tan bellas Ahora te toca abrir tu regalo Estoy un poco asustada Nani va a abrir su regalo Yo quiero ver A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora sí voy con tu regalo Ahora sí voy con el regalo ¿Y esto qué era? ¡Una maleta mi amor! ¡No! Eres demasiado bello Ajá Por eso es que estabas con la maleta No, otra Adivina tu regalo ¿Qué es? ¿Tu regalo? Otra Mierda novia ¿Qué pasa? Te gusta Eres demasiado bello Pero es de un control Faltas tú Bueno Hay que comprarlo en otra oportunidad Otro cumpleaños Es de un solo control La idea es jugar los dos Eres demasiado bello Eres una loca ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Te gustó? Demasiado bro Estás demasiado loca No Feliz cumpleaños Te adoro Demasiado ¿Y ese? Explícame qué es esto ¿Un juego? No entiendo No entiendo ¿Me puedes explicar? Es que venía el regalo con este Ah ok Yo decía Mierda Compraste unos muñecos Nada más pa joder Mierda Yo no tengo una vaina de este hace demasiados años ¿Qué bolas tienes Andrea? Y es chiquitico Que bolas como la vaina Antes eran unos aparatotes ahora la vaina es chiquitica Mira está rechísimo Marico Es demasiado bello Ok Trate de comprarlo como 4 veces por la página web Y... ¿Por qué? ¿Por Amazon? No, por la página web ¿Por qué? Por cierto No compré en esa página ¿Por qué? Eh... Horrible Horrible Trate de comprarla como 4 veces Y no me pasaba la tarjeta Este... Probé varias tarjetas No pasaba Entonces Nada Me rendí Porque por medio... Era también como Más caro Me rendí Y fui... Un día que te dije que iba a clase de inglés Ah... Claro No, fui a clase de inglés Ok Me fui al centro comercial Las Rosas Este... A comprarlo Y se había acabado la promoción Ok De RPA Y... Resulta que me dijeron que no Que la... Que la página web Tenía precios distintos A los de... La tienda Mmm... Armé un drama, no se que y tal Me tuve que ir al Pernilunio Ok De centro comercial Las Rosas Al Pernilunio Mierda Mierda Me lo fui a poner allá Y... Adivina qué No me ha pasado la tarjeta Al final me había bloqueado la tarjeta por la cantidad de veces que la había pasado Y luego llegar a la casa con esta caja Que bola Y que tú no te dieras cuenta Tú estabas hablando con Antonio Por teléfono Ajá Y yo metiste en la ducha Ok No pude guardar Mierda la huevona Que cosa Y te termine comprando este Claro pero... El de Fifa El de Fifa Fifa es brutal Claro Claro Es que es literal Solo que no soy un niño Estás cumpliendo Peee Este fue el primer regalo Daniel no entendía nada Es que estoy tratando de entender como Eso funciona aquí Pero bueno No Esto es otra cosa Muñequito Si ¿Qué es esto? Esto es como un muñequito que tú Supongo que conectas con el Playstation Esto nos lo regalaron, esto es un jueguito Desconozco, o sea, ahorita me tengo que Volver a ser un gamer O algo así, porque no lo soy No tengo idea de nada Devuelvanlo rápido No me pones No, huevo, no Vamos a hacer brunch, yo nunca He comido un brunch No estoy muy claro, porque normalmente Desayunamos temprano Pero como ahorita estamos con lo del Ayuno y termite, que nos queda perfecto Para desayunar tarde Las dos y media Y bueno, vamos a desayunar en este sitio Que le queda cerca El programa Andrea Y se llama La bendita locura O algo así, bendita locura Música Música Gracias, un abrazo, miren aquí. Hola. ¿Para qué? Ay, qué bueno. Te quiero cometer uno, te quiero cometer uno solo por lo menos. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo. Ay, mira. Fácil. Mira, va. Mira, va. Te pasaste, huevo, te pasaste. Te va a partir de la pala, papá. Me sorprendieron demasiado, te pasaste. ¿Y qué? ¿Qué horas tienes? No quiero show. No quiero show, hermano. Tantica, tantica. Esta es la noche de tu día. Todo lleno de vida. En esta fe, en esta natal. Que saluda. Y ruego a Dios porque pase. Cumpleaños feliz. Y ruego a Dios porque pase. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Mira, cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños feliz. Mira, cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Porque no iba a llegar nunca. Y no... Cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Gracias por ver el video.